Hola que tal bienvenidos un día más a mi canal yo super emocionada de estar un día más por acá con ustedes porque nos amamos mucho a todos y en el día de hoy se me ocurrió esta ideita loca porque como todos estamos en cuarentenas y la mayoría vemos mucha tv especialmente incluida yo pues quise compartir estas series con ustedes que están super cool y me encantan a mi para que también ustedes puedan disfrutar de ellas así que vamos con 1 2 3 4 5 series la serie número 1 que les quiero traer amigos a mí me encanta y me pareció super linda es una serie española aparte de que es el idioma que podamos entender para muchos va relacionada a los estudiantes de una escuela empieza un poco misterioso pero me encanta porque los estudiantes pobres que entran a esa escuela terminan siendo los más cautivados en esa serie porque prácticamente todos los demás estudiantes tienen que ver con esos estudiantes terminan enamorados de ellos terminan estos pobres que todo el mundo lo veía como mar terminan siendo el centro de esa escuela y de toda la serie así que vaya a ver esa serie porque a mí me encantó tiene muchos misterios así que se los dejo en interrogación para que vayan a verla y estoy seguro que me van a decir que me encantó también a ustedes el número 9 que les quiero traer se llama Jane the Virgin es la Jane la Virgen es una pareciera novela ellos son la familia de ellos vienen de procedencia como se hace ecuatoriana no me acuerdo bien el país y esta muchacha que es la protagonista la examinan por equivocación imagínense ustedes amigos ella siendo virgen va a tener un bebé cómo se explica el museo de eso de que un día vayan a examinar lo normal en tu rutina al médico y por equivocación una doctora que no haya estado bien en su trabajo de su cabeza te examinen el examen de otra persona y tú sales embarazador qué tragedia para este muchacho imagínense lidiar con esa vida que sus planos se acabaron y toda su vida cambiada de momento ya se pueden imaginar está súper súper linda esa serie así que vayan a verla también porque estoy seguro que les va a encantar la tercera y una de la más bonita mía es esta extraña es una serie cosas extrañas que a mí la verdad no me gustó mucho estas cosas de de amatismos y cosas inventadas para esta serie está súper linda porque esto de algunos muchachos que va basado que son amigos la infancia entera y pues hay una muchacha que es la protagonista prácticamente que ella tiene como visiones y ve cosas y más allá esta muchacha es súper inteligente un personaje súper lindo y pues esta serie está basada en muchas cosas lindas y pues estoy seguro que les va a encantar a ustedes así que se los recomiendo muchísimo 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 la cuarta serie la cuarta serie en el día de hoy que les quiero hablar se llama Toy Boy viene siendo significado como muchachos de juguetes estos son unos muchachos que ellos son strippers en un club de ellos y hacen como bailes y cosas así pero esto viene siendo como algo misterioso porque siempre quieren echar la culpa de algo de un asesinato que no pasó a uno de ellos al protagonista y pues es un misterio que uno a veces piensa que es verdad que es mentira y al final tiene un final súper lindo 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 así que también se los recomiendo es súper bonita así que vayan a verla ahora mismo también por último la última serie que les traigo hoy se llama The Road to Love el camino al amor viene siendo una familia que toda la vida ellos vienen criándose como en manejar rastras y ellas son un matrimonio un señor y una señora que tienen varios hijos pero la protagonista de ellas le dicen la chiqui ella el sueño de ella y el amor de ella es ser una mulera como le dicen ahí es una rastrera pero sus padres posible no la dejan pues esto de para ellos es un trabajo como de hombre más que de mujer y al final ella termina siendo la que saca la cara por familia en esa carrera porque los hombres hermanos de ella uno termina haciendo músico otro youtuber le gusta todo este tipo de cosas así la tecnología y cuando lo voy a hablar más para que vayan a verla para que vean que linda está Bueno amigos es todo por hoy espero que de verdad esta serie los puedan ver los que tengan acceso a Netflix porque están súper súper lindas estoy seguro que les van a encantar y quiera que me dejen por aquí por los comentarios cual fue la que les gustó más así que los espero por aquí abajito y bueno es todo por hoy nos vemos en el próximo video que estaré subiendo pronto ya que no he podido subir cuando vivo muy seguido en estos días pues por lo que estamos pasando por un momento difícil En mi familia con el virus pero gracias a Dios estamos todos pasando bien así que espero en mi próximo video pronto y muchísimas muchísimas gracias más a todas las personas nuevas por el canal espero que de verdad disfruten mi contenido porque lo hago con mucho amor muchas bendiciones a todos chao Chau